Si... No tiene la patada Te voy a mostrar que tú no eres tigre Y esto es un contenido más de los PICAPIEDRAS Jelfry Pero ya, rebe La Gaviota Gaviota no, mi hermano Perdón El Tío Henry La Barbie No, no, si, no, loco Y el Tío Rada Te meto un sillazo y te no jodas mucho En Los PICAPIEDRAS Señores, la noche de hoy Es una noche muy, muy especial Nosotros traemos desde los Estados Unidos A una joven que es De la hermana de Madonna Oye, bien, altita ¿Cómo? De la hermana Madonna ¿De Madonna? A ella le llaman la rusa Ella no sabe nada de español Y yo quiero que ustedes tengan La sabiduría, no sé De enamorarle en el idioma de ella Ah Ellas no entienden nada Lo que está diciendo Entonces, van a tener que buscar un traductor Entonces, de cuatro o seis a uno ¿Cómo? ¿Fuye? ¿Fuye? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? Oye, oye, oye ahora Oye, oye ahora ¿Cómo que se come eso? ¿Tienes español? Sí, yo hablo en inglés Yo no entiendo nada Me quedé frisado Ay, bobo Oye, oye ahora Yo no, yo no he español No, no, no Ah, ella dice que no hable español Enamorarle en español, entonces Son en inglés En inglés Corazón, ¿cuáles son los que te gusta preguntar? Oye, ahora, ¿y eso es inglés, coño? Estúpido El señor no se hable, ¿te deja tú qué? Con todo, pues calla esta la boca Y le hagan tú Ey, you Yo no le hice nada Porque yo no puedo cuernos Yo tengo mi esposa Nada My friend I love you Ay, 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 ay Yo no, yo no My friend, I love you So, yo no Ella dice que te amo Es malo Ah, oh, oh no I love you I love you Yo quería contigo Sí Yeah Oh, yeah Sí, parís Sí Sí Sí, oh, yeah Sí Yo gusta No Gusta Tú gusta a mí mucho Oh, yeah Sí No, no Pelé, pelé Le llama aquí No, no Sí Pelé, pelé Aquí, español Yo no, no Pelé, pelé Pelé, pelé Es pelé Es pelé Es pelé Guayayá, guayayá Guayayá Guayayá, guayayá Se llama Guayá 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 Sí 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 Te veo callado, dime Gustavo Yo no sé En inglés que le puedo yo decir A ella Guay, guay, guay Lo único que yo sin inglés Cuando trabajaba allá en Los Andes Estuve en Bárbaro Allá en Putagana Era One Hundred Porque tenía que decirlo obligado Y yo era Guachimán En Quezamerican Y Usúa Y nos hemos aprendido Esa palabra ahorita Yo goceando Algo que en inglés Le decía Plie, give me one down for me En los años En los años Con el periodo occidente Y yo le decía Y te digo yo Yo sí, sí Y le decía Cuatro Cuatro Y lo que yo hice Por ejemplo Esto Ay, me daba Se me daba A mí Yo decía Ven, pegate de aquí Claro En inglés Hoy mismo For me Pero hágale algo En el inglés tuyo En el inglés tuyo En el inglés tuyo En el inglés tuyo Ok En el inglés tuyo En el inglés tuyo En el inglés tuyo ¿En el inglés tuyo? ¿De dónde estás? ¿De dónde estás? ¿De dónde estás? No, ella tiene patalones largo Ah, yo le pregunté Que si ella va a la iglesia Sí Sí Sí, 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 sí Sí Pero no le pregunté Esto de que era una mujer Con estúpido Nunca va a la iglesia Es que yo se tiraba Palabrita ¿Cómo? Dile algo en inglés ¿Sí? Ay, me ha chocado Sí Yo no le voy a decir algo Pero no le voy a dar respuesta A mi esposa Porque yo tengo a mi esposa Pero tú le voy a decir algo En inglés Ok ¿De dónde estás? 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 eso fue el ingles mío y ella de inglaterra tu sabes que nada más lo entiendo yo ella te entiende? el español esta entiendo ella? es español pollo eso es negativo voy a hablar yo habla con ella habla con ella habla con ella que no se enero es un progreso enero con las mujeres no 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 estefany sabe que bien que esto es un programa dice el inglés en algo si entonces yo tengo que llevar a ver 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 es que ella de la república Estados Unidos Yo no comprendo Ella te dice que no está comprender nada Oh, tú no has comprender Pues yo, hacerte mujer ¡Ey! Entendió ahí Los ojos lo atacó ¿Quién habíamos visto en las películas de esos ojos? Con el que va a llevar su cara allá arriba Y se hizo ya El inglés es tuyo ¿Qué piensas? ¿ cuánto estás mintiendo? Debe que tú tienes una bocachula ¡C才 empezando a entender nuestra mente! ¡Evan! Lo siento No me confi deren No ascoltaré No to, no digas No sé No, no No comprendé no 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 yo quiero ser el amor yo quiero ser el amor rico aquí americana con la chica mía así el amor gustar mi idioma oye pues mira yo os gustaba mucho a mí entonces llevarse al marco para brindarte un buen coco que no te pegué de ahí no está el coco coño que tú querías y después coco si grande como grande y después una también me gusta grande a mí en inglés y que tú quieres que yo quiero que está hablando él está hablando boricuen habla dile algo dile algo que va a decir que no hay que decirle a cosas entonces mami si tu boca tan grande yo gusta también mucho eso es pañal machucado no comprende lo que es que ya me tocan lo que es que no tiene que morres yo contrato con mi entonces ah italiano tambien tu tambien todis excuse me excuse me atenta grano habla un poquito de italiano excuse me please baby conmigo dile algo tu si me italiano es lo que tu querrias yo hablar contigo jajajaja tu eres una gran persona mi hijo por favor no hablare nada yo soy un fan di dis nunca gustare hablar asi ah pues es hablarme italiano que español y que usted piensa de esa dama esa dama me gustare mucho y sabe yo pasare si bosque y yo se resimitare mi gente es loco mio la boca chula que tu tienes dicen que te la quieres jalar o la boca pero tu es italiano son ingles ingles yo mamaris habla de ingles 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 no 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 lo que sea que es el manino no no yo estoy con el caco yo estoy zanahoria nadie va hablar yo solo aqui pero usted sabe yo borracho hablo hasta patoas ok supongamos que usted en su casa su mujer se va a su cuarto normal en su casa tu te levantas y ella esta al lado tuyo cual seria la reaccion de usted si la mia se levanta y esta ella tu te levantas a las 8 yo digo un milagro claro y tu supiste tu supiste lo que yo va a ser me cambio a la chica o mia yo digo un milagro claro me supe de prender y despues de ir para alla tu sabes lo que va a pasar que va a pasar si aparece otra fue dios que lo quiso tejido si vale entonces tu te acostaste no acostes volviendo si te levantas y te llevas yo le nego el café que puede ser cualquiera se cae muero patrón yo digo un milagro claro y despues tu te acuerdas y te atras trancado y que fue lo que paso hoy porque porque estamos en checha pero a ti te pasa cosas en viaje así de repente patrón mire te quedas yo lo haria diria yo tu viste esa pelicula de de vamos a hacerlo mas facil suete ese tema vamos a hacerlo mas facil y la 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 vamos a hacerlo mas facil vamos a tirarle poesia a ella para ver cual le gusta mas pues yo va a tirarle poesia entonces aunque ella no la entienda aunque ella no la entienda vamos a tirarle poesia vamos a tirarle poesia cuando tu te vayas lloraré en silencio por usar tu nombre será mi consuelo será mi consuelo visitar los sitios donde tantas veces tu y yo le diré a las flores que te fuiste que me siento triste porque esta embarazada esa no pego esa no pego esa no pego esa no pego échale coqui de uña ah no de la mia es corta mi corazon de andullo mi corazon de andullo todo lo que tengo tu y yo y yo estaba en los melones mi corazon de andullo todo lo que tengo andullo y hiciera comerte ese buen corazon que te da mi violonetica de mis colores esa no pego esa no pego esa no pego échale coqui de uña mirala poesia mia es clasica diablo mami yo soy un verde tirame un perro y ponme un diente esta bien esta bien esta bien esta bien esta bien yo soy un ventarrón donde tu quieres que pasemos ese ciclón jajaja a un ciclón ah un ciclón es un obvio ella cree que un ciclón era necesario como si tu viajes de ventarrón quisiera comerte ese c***** no c***** no 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 lo compre deixa no 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 hay un tigo que dice Otra poesía, otra poesía Otra, no Yo lo voy a decir esta palabra Para mí tú eres Un pedacito de cielo Mi bombón, mi billota, mi cosita linda Mi ternura, mi rubia linda, mi bocachula El ojito más lindo que hay en esta tierra Esa linda rubia que está allá Y Yo quiero compartir mi vida Con mi chica que también está allá Y ahí pasó Esa no, pero Esa no pegó Esa no pegó No estaré con mi de baño Cierra o no No, va, va, voy yo ahora Cierra esto Tu bombón Yo cerré tu zafacón Y cerré el bombón Pa comerte ese c*** Y ahí va a invitar Uuuuuu Me soñé contigo Que tú me estabas dando la brecha Dame un beso para que me suba la plaqueta Esa no pegó Esa no pegó Esa no pegó Esa no pegó Es que era mi bebé Es que escondí de uña Cuenta, perro Cuenta del mal Cuenta con un amor que no te ha de olvidar Viene otra Del tío que hay una rosa Pero no sé eso El tío era tan lindo que te la vi Yo no Uuuuuu Tengo con otra Le voy a tirar yo una Si la tinta fuera sangre Os dio cerré un tintero Para escribirte con sangre Lo mucho que yo te quiero Uuuuuu 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 Coño soy El poeta coño Pollo Sol Es el primer Más visto Que miles Soy yo Oye 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 Si yo me cambiara el nombre Tú fueras Yo me pusiera visto No te cases con la baby Que ahí lo tiene chiquito Uuuuuu 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 Por si tú fueras visto Este fuera un brazo Pues yo los tengo No soy payaso Y los tengo más grandes que un brazo Uuuuuu Uuuuuu Esa no pego Esa no pego Esa no pego Esa no pego Mente de coqui de uña Pues vengo yo entonces Vengo Ahí Al pan pan Al vino vino Y a tu c*** con mi pepino Te vas ríe a una chicha Te ríe a una chicha Te ríe a una chicha Me gusta eso Me gusta Eso me gusta Dale tira 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 una poesía a ella mi monito Ya Una poesía a ella Una poesía a ella En italiano En italiano En italiano En italiano Yo Dominicano cantar esta vez Pues si es A hablar A ella Oye Mi linda En italiano La palmera Oye La palmera Oye Dice Voy por la calle Caminandis Y contar una palmera Que bonita esperas Que bonita esperas Que fuera Esos ojos Tan bellis Que yo siendo Un plebellis Me arrepentiria por ti Y seria bueno Otra vez Volver esa bebé Y comermela a ella Y que es lo que esta diciendo Hablando Uuuuuuuu Uuuuuu Uuuuuu Como los venidos Que no oye Disculpe 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 Si ustedes Yo creen Si Por mi Y todo Mucho Mucho Yo no comprende Yo no comprende Nada Ah porque como un traductor Ya no comprende No Hombre el traductor Entonces Oye Oye Hombre Oye Abre tus ojos Miras arriba Disfruta la cosa buena Que tiene la vida La 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 Un espacio en el camino Una botella de vino Ay F Active Ese baile Ese baile Como por una estrella Lo vide Te cogi El kit de ella Si porque yo esta hablando Yo se ha quedo en mi cara Pero de ahi Lo demostro todo El bailecito me vi cuenta que es del aquí De la tierra de lozón Todo se derrumbó dentro de mí ¿Y quién quiere que yo hable de Marruecos? ¿Y qué es lo que tú le estás diciendo a esa mujer? Tú no te sabes enamorar los huevos ¿Yo? Pues yo soy un vulgar, me sé enamorar De esa boca preciosa que yo sé la rosa De ese bombón yo quisiera meter eso No, en vez de ella un bombón de melado, ¿verdad? Entonces, seré un consuelo Y de ti quiero ser tu señora Pero luego me tenés que decirme Que viene mujer para acá, yo vení Y ve, es que estoy zanahoria Llévate un traquito, yo tuviera de sacar tato Es que usted Manilo no aprende nada Oye, oíste lo que dijo un italiano ahí Ese Manilo dice, no es pentejate Dice que que, yo burro como quiera Si me veo yo como quiera, si quiere Oíste lo que dijo Coño, hablar de mí, oíste Que es Manilo, que tú eres Manilo Con cuál te vas a decir, oíme mi amor Viajarás Algo tú que Con ese feo o con ese feo o con ese feo o con ese feo O con este link Raja Algo mi, algo, algo está Gusto que yo que voy si fuera fuera cámara no me lo dice la de la de mantelo fuera la cámara de mantelar la cámara está con la chica mala suerte ten en mi vida si quieres que te puedo decir papi que adentro me gano oye no gritando en la cámara muy bien en la cama esto contaremos de ella y no fuera cámara aprender a tener respeto hacia tu pareja como tú estás coqueteando con él con esa chica y estando lucia y yo que respetar a mí mitad y no mediamente mi esposa y hombre se las me conozco lo me gusta guerras tu te pones de mantelar tu te mante tu te pones dios mira entonces que te eche pa tu lado ponte en tu lado diablo que maldita lucha con este viejo que llego a edad de metalla diga lo que tu quieres arrene arrene si me da respetalo no hay que si me da i like you i like you i like you baby tiene unos callos parecen como el taco quien te estáis subiendo a un mujer como esos callos que están caruñando la brigandera diablo compadre estando una mujer son palabras 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 es beautiful la mía la que bonita la mía no posee nada no posee nada porque no posee nada porque mi amor mismo oye mi mente mi amor mi corazón es para una sola como en mi chica estefany yo respiro por ella si de boca, se hace mucha buena de boca estate quieta quieta viste le dijiste que la mía no escuchaste no escuchaste escucharon cuando dijo a la luz chica que estate quieta no provoque un problema mira te lo juro por mis hijas oye te lo juro por el nieto mío cuando no ha nacido no provoque pero no empieces no empieces para que toque buscando para que toque buscando pero fuiste tu que dijiste estate quieta te equivocaste siéntate siéntate perdón hermano siéntate dios mio pues fuiste tu que dijiste estate quieta te equivocaste siéntate siéntate no 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 me voy me voy me voy me voy mira a ti gusta los hombres a ti a ti le gusta a ti le gusta los hombres a ti le gusta la mujer también subete a la chisita que este va a hablar español clarito jajaja es padre el chechamo viste no pero ella merece respeto baby no la esta respetando porque tiene unos callos que ni era domingo entonces esa dama la tiene que respetada y tu quien tu eres aqui? no porque tu eres un eco tu eres un eco eco ven what you name? cual es mi nombre? díselo a ella what you name? Samantha ella se llama Samantha a ver me llaman el capo de aqui del sistema si capo a mi me gusta el capo al monte un carro mira rojo despidete de ella baby despidete de ella y yo que soy yo despidete de ella despidete de ella despidete de ella despidete de ella como tu te despidete de ella? dios te bendiga que te guarde que eres una lilla chica dios te bendiga que te guarde ya que dios ponga propiedad en tu vida y que dios te ayude a seguir avanzando y que quites toda la piel entre los pisos en tu camino hoy mañana y siempre y por los siglos siglos amén que dios te ayude a que de ella sea un mojo y su hermano y esto es un contenido mas de los picas piedras jelfry jelfry pero ya bebe la gaviota gaviota no mi hermano perdon el tio henry la barbie no me asino loco y el tio rada en los pica piedras y el tio rada en los pica piedras y el tio crudas y el tio rada en los pica piedras afirnos como tu te degrees dices hay un pozo en los pica piedras y el tio rada y el tio rada pica piedras y el tio rada